bienvenido a tu libertad financiera mi nombre es el amán lópez y soy originario de guatemala te reto a que cambies tu vida y para eso quiero hacerte unas preguntas hoy realmente el sueldo que ganas diariamente trabajando ocho horas al día es suficiente para ti o es el valor que tú crees que tienes te gustaría vivir sin jefes y sin horarios te gustaría estar en cualquier país haciendo lo que te gusta no esperes más y da el paso hacia tu libertad financiera acá en esta comunidad de emprendedores el jefe puntocom